Bahamas, Surinam y Jamaica registraron nuevas muertes a causa de la COVID-19 durante las últimas 24 horas, que provocan preocupación dada la baja cifra de habitantes de estos territorios, según información publicada por las autoridades sanitarias de esos países de la Comunidad del Caribe, CARICOM. El Ministerio de Salud de Bahamas señaló a través de un comunicado divulgado este miércoles que un hombre de 59 años murió por coronavirus, lo que eleva la cifra de fallecidos a 210 en el archipiélago atlántico desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. El fallecimiento se produce después de que se informara de 10 nuevas muertes en Bahamas por la COVID-19 durante el último fin de semana. El Ministerio de Salud destacó que todos los fallecidos eran residentes de la isla de Gran Bahama. En Surinam, 5 personas murieron a causa del virus en las últimas 24 horas, elevando a 8 el número de fallecidos en lo que va de este mes. El territorio de habla holandesa ha registrado 212 muertes desde que se detectó el primer caso en marzo del año pasado. Las autoridades locales detallaron que se han registrado 80 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Surinam acumula así 10.263 personas que dieron positivo por el virus, de las que 9.542 se han recuperado. Además, 252 se encuentran aisladas tras dar positivo y 119 pacientes han sido ingresados en hospitales. El ministro de Salud de Surinam, Amar Ramadhin, indicó que hay escasez de camas en los hospitales y no descarta que en algún momento deban tomarse decisiones médicas comprometidas sobre a quién se ingresa en centros de salud.